¿Quién no se ha topado con las mamitas que ofrecen los ricos desayunos a tempranas horas de la mañana? Sin embargo, ayer un incidente dejó a una joven madre sin su principal fuente de ingreso, ya que personal municipal de San Isidro le arrebató todos sus productos. Ahora, conozcamos la opinión de los vecinos. Que viene de tan lejos y se gana de dar su frente y es como otra persona que tiene mucho dinero y no se hace nada con ellos, y le agarran a personas inocentes porque es el día a día que tiene que trabajar. Es simple, uno puede hacer sus intervenciones como en muchos distritos de Lima, sin embargo, hay un severo abuso de autoridad como tal, y es algo que no se debe permitir. Es decir, yo lo he visto en personas que están vendiendo desayuno de manera inclusiva hasta formal, estas personas solo traen delivery e igual les quitan sus productos. Jamás en la vida la comida debe estar tirada en el piso, y menos si es una inspección municipal, que supuestamente son las municipalidades que tienen estrictos protocolos para poder contratar a personal en este caso de fiscalización. En vez de, como tienen la primera, golpeando, tirando, y después se burla, se ríe. Y no sé si, yo tengo 38 años acá, mis cotidianos nací, y él ya tenía 27 años, toda la vida así. Y dicen, nos amenazaba diciendo que todos los días va a venir así, y nos va a quitar y esto, nos va a platicar. Ahora, conversamos con la afectada para que nos relate los momentos de terror, que vivió. Esto ya ha pasado anteriormente por aquí, por su nacido. Sí, cada día he quitado en dos ocasiones, ya mis compañeras que venden aquí también, me explican. Todo, como que hay un restaurante, que es tan rico, que no trabaja, no, pero que tenga un poquito más y lo que tú con nosotros. De esta manera, mucho la forma de trabajar, no hay disponibilidad para todas las personas. Muy cansadas, somos madres de familias solteras, que venimos a trabajar el día al día para ganarnos un pan para nuestros hijos. Y es indignación que nos quiten y nos arrastren, como si no valiéramos nada en las calles. Es muy indignante, señorita, porque son hombres, y nosotros somos mujeres, nos arrastran, nos avientan al piso, y nosotros tenemos que defendernos como sea. Así como Jacqueline y Cristian, miles de peruanos salen a las calles a ganarse el pan de cada día. Es momento de ser humanos con ellos. Bueno, y Lucho Santos se encuentra desde el punto donde ocurrió esto, es una vergüenza. Y San Isidro es uno de los distritos que siempre pide respeto, que pide que todo esté ordenado, es muy cuidado. San Isidro realmente es muy lindo, pero esto lo embarra. Su propia gente, sus propios trabajadores, embarran lo lindo que es San Isidro. Vamos con Lucho, por favor. Lucho, muy buenas tardes, cuéntanos cómo va todo por allá. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el cruce de Andrés Reyes y Paseo de la República, en el lugar de los hechos donde ayer un video se viralizó por un presunto abuso de autoridad. Y digo presunto, hasta que se dé la... porque los videos te dicen todo. Tenemos señores, más de ocho señores, que se la pasan caminando, como lo acabas de ver en el informe, 38 años, 8 años, 10 años, porque ellos solamente caminan y dan vueltas en pleno corazón de Miraflores. Ninguno se queda en una esquina. Pero lo que hemos visto en el video es que el abuso de autoridad... Señora, venga, por favor. La señora que está a mi costado es la que nos vamos a recrear. ¿Qué fue lo que pasó? Era en las 7 de la mañana. A ella es la que le pasó todo. Era en las 7 de la mañana y yo llegaba con mis cosas. Así es. Cuéntanos, por favor. ¿Cuál es su nombre? Jacqueline. Jacqueline, cuéntanos. ¿Cómo fue la situación? Yo llegaba con mis cosas en este mismo punto. Ok. Llegué así. Tú venías caminando. Exacto. Ok. Me puse aquí porque dos personas me agarraron porque me compren mi pan. Ok. En eso vino la camioneta, las dos camionetas. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos no me dieron ni siquiera la orden, señora, retírense. No. Ellos agarraron todas mis cosas, me las forzicaron. No sé cómo. Yo no quise que se lo llevaran. ¿Qué hizo el fiscal? Jaló, jaló mi panera y lo destrozó todo. Mira, acá la señora tiene sus pancitos que le quedan. Entonces, le tiran, como se ve en el video que se había realizado en todas las redes, todos sus cuáqueros, su quinoos, sus panes, todo quedó regado. Claro, todo. Como no pudieron llevarse nada, lo botaron todo. Igual se pierde porque ya no se puede vender. No, por supuesto. Pero qué necesidad es. Y más abajo me quitaron lo que es esto, el coche. Ya me agarraron más abajo. ¿En cuánto es lo que todavía es invertir? ¿Qué es lo que se ha perdido? Casi como 250 soles. ¿Cuánto, cuánto? 250. 250 soles. Inviertes el coche, la panera, las botellas, los líquidos, ¿no? No es que uno gane 250, no, sino que inviertes. Esta panerita cuesta. Todo cuesta. Más el coche, 60, son 110 soles. Más lo que inviertes, ellos vienen como que fueran ladrones. O sea, ellos no ni siquiera te orientan, no. Nosotras caminamos. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando acá? Yo tengo que ir vendiendo ocho años. Ocho años. Más, jamás, jamás me han quitado así. Jamás. Nunca me han arrastrado, nunca me han jaloneado. Esto inmediatamente tiene que verlo las autoridades y la gente que son los jefes del mismo Salenago, ¿no? Porque esto no puede ser, esto, como les digo, quien va a San Isidro, ves que es un sitio súper ordenado, limpio, y no puede ser que la propia gente que trabaja ahí para cuidarnos, para cuidar a todo el que pase, sea los que embarren el trabajo de San Isidro. Esto está muy mal, Luchito. Totalmente terrible, como tú lo comentas, Ivana. O sea, una cosa, la señora me dice, yo vengo trabajando ocho años. Así como estamos con las señoras que nos están acompañando, ellos ninguno se queda en un puesto. Ellas caminan, dan vuelta en todo el corazón de San Isidro. Alguien se para, véndeme un pancito, agarra, compra su pan y continúa. No hay ningún tema. O sea, la señora, por ejemplo, que está aquí a mi lado, que tiene 38 años caminando y trabajando aquí en San Isidro, también en la otra cuadra, también le pasó lo mismo. Señora, cuéntenos, ¿qué pasó con usted? Esto, los municipales vienen como rateras, como delincuentes, nos tiran al suelo, se llevan los panes, se lleva la quinoa, pero ya no estamos traumadas. Y me tiraron al suelo, me lastimaron acá un poco la columna, dos semanas no podía caminar mucho. Y esos señores somos como rateros y así. ¿Por qué te golpearon? A ver, repítanos. ¿Qué pasó? Como delincuentes me tiraron al suelo, ¿ya? Y yo como 10 minutos estaba tirada al suelo y no me podía levantar. Y esos señores son así, toda la vida nos hacen eso, nos maltratan. Y estamos hartas de esta vida ya. Le decimos, yo fui bastantes veces a la municipalidad, pedí permiso por mi hijo, amenazan. Dicen, no, basta ya, suficiente, ya. ¿Por qué me deje de golpear? ¿Qué me decías? Exacto, eso es lo que yo digo. ¿Cuál es la necesidad de arrastrarnos, golpearnos? ¿Cuál? Las arrastran, las golpean. Porque mire, joven, coja, coja. Cuéntame, cuéntame. Mire, o sea, nosotros cogemos, ¿qué es esto? Entonces, usted es el fiscal, a ver, jale. Jale, jale, y al no dejar, vas con todo, con todo así. Entonces, ¿qué haces? Te lastima. Y cuando no dejas, lo siguen jalando y jalando, hasta que se llegan a llevar o te lo botan todo. Ok, mira. ¿Qué pasó conmigo? Mira, mira, acá incluso se les ha quedado su pancito. O sea, imagínate que estamos haciendo esto, el forcejeo. O sea, estamos en este... Exacto, porque nosotras protegemos nuestras cosas. Y ellos jalan, no solamente uno, son varios. Son cinco, seis, siete hombres que te jalan. Entre siete. Claro, porque las camionetas son dos y vienen cinco en cada camioneta. Lucho, y decirles también, por favor, a la municipalidad de San Isidro, por favor. Esto no puede pasar. Esto ya va a otro lado. O sea, tú puedes denunciar una agresión. Esto no es un juego. Hay pruebas. Están agrediendo a personas. Por favor, señora Jacqueline, perdón, señora Nancy Bisurraga, por favor. Por favor, la alcaldesa, por favor. Usted es mujer. Muchas mujeres salen a vender sus desayunos. De repente no se puede por ese lado. De repente puede hacerlo de otra manera. Pero no pueden arrojar al piso a una señora que tiene más de 50 años. Y después decir, bueno, pues porque no podías vender acá. Todos ellos, todos los que están ahí, eso ocurrió en Miraflores. Entonces, si mal no recuerdo, el serenazgo los despidieron. Entonces, por favor, chicos, cuiden su trabajo. Cuiden su trabajo y actúen de buena manera. Yo no creo que a ellos les diga, bueno, el serenazgo, hoy día sales allá, le pegas a 100, le quitas esto y estás haciendo bien tu trabajo. No, no. Hablando se entiende la gente. Lucho, ¿hay alguna prohibición exacta que les hayan dicho a ellos no se puede vender o por horarios o no les permiten quedar separados? Muéstrame las multas, por favor, las multas, las multas. Vente, vente para acá. A ver, cuéntame un segundo. A ver, a ustedes les han prohibido, porque aparte de eso, Giovanna, les ponen una multa de 4 mil soles por estar caminando acá. Cuéntame. A ustedes les han prohibido, porque la señora trabaja 38 años, tú trabajas 8 años. ¿Por qué? Porque ellos solamente caminan. Así como yo. Yo puedo estar andando, yo mismo, Lucho Santos, me camino. Hola, Agüita, Agüita, un pasito y camino y no pasa nada. ¿Por qué la necesidad de tirarme al suelo, de empujarme, de arrastrar? Eso es lo que reclama la señora. ¿A la señora le han puesto alguna vez multa? ¿Lucho? Hemos ido a pedir permiso, pero no. No nos quieren dar ni permiso, ni un par de horas para trabajar tranquilamente y no estar asustada mirando. Viene la camineta. Es que, ojo, perdón que te corte. El problema es que tú estás de paso. Entendemos el orden que se maneja en los distritos y que está prohibido. Pero, ojo, exacto. Pero si tú estás caminando y estás de paso, ellos no se quedan en ningún momento parados, ¿correcto? Claro, nosotros caminamos. Y si en caso nos encuentra lo que es un fiscal, entendemos su trabajo y respetamos su trabajo. Que nos digan avance, avanzamos tranquilamente. Así es trabajado durante 8 años. Claro, pero no al maltrato así como ahora. O sea, ellos lo que han hecho es maltratarme física y psicológicamente, porque no puedo trabajar tranquila. O sea, estoy mirando, viene la camineta, no va a venir, me va a quitar. Estoy así. Pero ya sea solo por cuidar... Mi compañero estaba traumada, realmente traumada. Ya sea solo por cuidar tu trabajo, a la gente de Serenajo, a todos, de todos los distritos. Tengan cuidado, chicos, de verdad, porque hay mucha gente ahora que graba y por una cosa así, un momento de euforia, les pueden quitar el trabajo. Y eso, de hecho, es que ustedes lo necesitan. Y lo digo con el corazón en la mano. Ellos quieren vender, pero también hay algunas reglas. De repente podrían ponerse en algunos sitios. Eso sí, no lo sé, pero no justifica pedirles que saquen. Puedes hacerlo con la boca y no tiene que ser con las manos. Muchísimas gracias, Luchito, gracias.